Enano hormonado, la nueva filtración que reveló los a Lionel Messi de un ex dirigente del Barcelona. El escándalo vuelve a sacudir el Camp Nou a partir de la revelación de nuevo detalle sobre la conflictiva salida de Lionel Messi del Barcelona. Según publica este jueves un diario español, una investigación de los mozos españoles, la policía local, sobre la gestión del expresidente José María Bartomeu sacó a la luz conversaciones entre el extitular Culey y sus principales colaboradores, quienes expresaban su malestar con el argentino y las principales figuras del plantel. A tal punto era el enojo, que uno de los dirigentes tildó al argentino de enano hormonado y rata de cloaca, además de acusarlo de chantaje. El más agresivo en sus términos era Román Gómez Ponti, que por entonces era el máximo responsable de los servicios jurídicos de Barcelona. En las capturas de las charlas de WhatsApp reveladas por los mozos de escuadra se pueden leer los insultos para Messi. Bartó, de verdad, no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca. El club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes. Traspasos, renovaciones, patros, patrocinadores, solo para él, etc. Yo no podré hacerlo nunca. Pero a las cifras de su contrato habría que sumar Pinto, la renovación de Suárez. Y la de Jordi Alba, o la comisión de renovación de Fati, Rodrigo Messi, agente. Pero si no sabe ni leer y encima llevaba de socio a un traficante de drogas, afirma Gómez Ponti. Y sobre todo el cúmulo de chantajes y desplantes que el club y los que trabajamos hemos sufrido de este enano hormonado que le debe al Barça a la vida. Punto A. Pero cuando vienen mal dadas, pandemia, recibes el mítico WhatsApp, Prezi. Bájales el sueldo a los demás, pero a mí y a Luis no nos toques. Entonces, ojalá marche entre la indiferencia de la gente. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Un pesetero más, agrega. Entre varios fragmentos que se dieron a conocer, Bartomeu admitió en esos diálogos, muchas veces hemos hecho caso a Leo. No siempre, pero muchas veces, y este contrato sin pandemia era totalmente asumible. Representa el 15% del presupuesto y era correcto teniendo en cuenta todo lo que él genera. Esta conversación se produjo el 31 de enero de 2021, cuando el diario El Mundo publicó los números del contrato de Messi. Una filtración que generó un escándalo en Barcelona por las altas hijas. En ese sentido, Gómez Ponte, al igual que el resto de los directivos, no solo se mostraba muy molesto, sino que daba a entender que Messi le había pedido a Bartomeu, en plena pandemia, que no le bajaran el sueldo y que tampoco lo hicieran con Luis Suárez, su amigo.